Luzgiuda Bolivia, César Ordoño, Carlosエкиo, andruroher Argentina, Argentina, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Eso! ¡Cabeza, Patricio! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, mano! ¡Argentina está! ¡Argentina está! ¡Fueba! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Pero Fernando Cristina! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Sí, Fernando! Y en instantes nos preparamos... ...el campeón europeo olímpico de Perú... ...el señor Solín y Campeón de Chile... ...de Granada de Perú... ...el campeón europeo olímpico de Perú... ... Zenigas y señores... ...señores y señores, por favor, pónganse bien... ...y en el estado de Peñón de Chile... ...de Granada de Perú... ...la fees es hacer un advertimiento de missions a parte de�re... ¡Bien chicos, bien! ¡Levanta la medalla!